Con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Porque vamos a ver cuanto antes tarde Ya, ya En el mercho, escuchando percho Hoy quiero dormir, pero con todo en sus pechos Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando percho Hoy quiero dormir, pero con todo en sus pechos Aunque tal vez estar conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho